Es supremamente importante estos espacios porque la verdad es que hay mucha gente de las cuales no tienen el conocimiento ni tienen la facultad de hacer las cosas y en estos espacios donde ellos se pueden dar cuenta, pueden hacer preguntas y se pueden empapar de cómo es un proceso de restitución de tierra y qué deben hacer para poder reclamar lo que antes dejaron. ¡Gracias!